Porque en el escenario siguen sonando para ti Rompecocos, para ti César Mambo Los chicos de Entaia Y esto que suena Mambo Díselo ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pesa el aire? Estoy respirando y se me acaba el día Si yo he comenzado y no sobran horas y me falta tanto para irme llenando El vacío adentro que tú me has dejado, dentro va quemando, todo ha sido en vano Todo ha sido falso, esto es un mal sueño, esto es un engaño El que tú llamas amor, pero el amor es blanco y tú me lo has manchado Es un niño ingenuo, el viento es más atado, es confiado y libre y ahora es mi bendición Pero el amor es todo y tú le has vuelto nada, es calor de un beso, no va fría jamás Es una pareja convertida en uno y tú y yo somos dos Y así no Ya logré borrarme la última caricia, ya no siento pena, ya no tengo risa Ando por la calle como programado, tengo frío el alma, estoy desorientado Este sentimiento que nos consumía, lo has contaminado Todo ha sido en vano, todo ha sido falso, esto es un mal sueño, esto es un engaño El que tú llamas amor, pero el amor es blanco y tú me lo has manchado Es un niño ingenuo, al gato es más atado, es confiado y libre y ahora es mi bendición Pero el amor es todo y tú le has vuelto nada, es calor de un beso, no va fría jamás Es una pareja convertida en uno y tú y yo El amor es todo y tú le has vuelto nada, ya no es nada No es como yo soñé, es un amor al revés El amor es todo y tú le has vuelto nada, ya no es nada, ya no es nada Amor sin clave, sentimiento envuelto en llamas, sin azúcar no hay daño El amor es todo y tú le has vuelto nada, ya no es nada, ya no es nada, ya no es nada Sin colores, sin sabores, amor sin flores, amor por internet El amor es todo y tú le has vuelto nada, ya no es nada, ya no es nada, ya no es nada, nada Me dejaste llorando ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Ahora me llama, pero... Ay, mi vida Y si tú tienes un amor y no lo cuidas En un momento ese amorcito se termina, te olvida Y te coge la mala, hoy ya te enfría Y yo pongo a Mercía A ver, no lo supiste cuidar si se fue A ver, no quieres, pero yo no sé ¿Tú quieres que tenga un amor bonito? Yo me pregunto pa' qué A ver, no lo supiste cuidar si se fue A ver, no quieres, pero yo no sé Si tú no me conoces pa' qué A ver, no lo supiste cuidar si se fue A ver, no quieres, pero yo no sé Estoy insegura la culpa es de usted Mira, ahora me quieres, pero yo no sé A ver, no lo supiste cuidar si se fue ¿Qué te necesita el que fue? A ver, no quieres, pero yo no sé Eso es una gran creencia Una estúpida increíída Egoísta, caprichosa Pero no supiste cuidar si se fue A ver, no lo supiste cuidar si se fue Ahora no quieres, pero yo no sé A ver, no quieres, pero yo no sé A ver, no quieres, pero yo no sé A ver, no quieres, pero yo no sé No lo quieres pero yo no sé Yo ya no No lo quieres pero yo Cuando sea la niña que me mata No lo quieres pero yo no sé Chalaca, ósame No lo quieres pero yo Maldiuma que yo la avisa No lo quieres pero yo no sé Para Roma pero no en prisa Ahora lo quieres pero yo Ahora el rey Ahora lo quieres pero yo no sé Un, dos Ahora lo quieres pero yo Ahora que el tiempo ha pasado Ya no vuelvo a tu lado No Así nada más aplauso al paso que se vale para ensayar Recordando Mal Sueño Historia Real